Durante la segunda semana de julio se llevó a cabo la inauguración del mejoramiento realizado en la sede del Club de Adulto Mayor Santa Bernardita de Tulahuen, donde se recibió esta nueva infraestructura la cual cuenta con accesibilidad universal, una renovada cocina y un techo adecuado para las nevadas y lluvias del invierno cordillerano. Una nueva sede para las reuniones, fiestas y terapias de los socios del Club de Adulto Mayor de la localidad, la cual será clave para el proceso de envejecimiento activo y para la organización interna del CAM. Iniciativa fuertemente impulsada desde la gestión municipal para el levantamiento, reactivación y mejoramiento de los Club de Adultos Mayor de la comuna, el alcalde Cristian Herrera Peña manifestó. Sí, un proyecto con historia que por largos años esperaron los adultos mayores del Club Santa Bernardita de Tulahuen, y que yo les comentaba, pues yo vine aquí como candidato a esta sede, no a esta sede, a la sede anterior, y donde me pidieron que les pudiéramos arreglar el techo si era elegido alcalde, que se les pudiera arreglar el techo de la sede. Y así partió el proyecto, para poder levantar un techo que se estaba cayendo, que estaba mojado, que con las lluvias tenía otro peso, y bueno, junto a nuestro equipo compramos los materiales, ellos tenían un poco más de materiales, y vinimos para acá con los equipos a poder mejorar la sede. Finalmente hubo que hacer una sede completamente nueva, y es la que estamos hoy día inaugurando con recursos netamente municipales, con el trabajo de nuestros maestros a quienes felicito por lo hermosa que quedó la sede, y hoy día está dando valor a esta sede con lo que está pasando acá adentro, que es que todos los materiales y todo el esfuerzo en construirlo, todo lo que costó en términos de inversión, tiene vida adentro. Así que contentos con el Club Adulto Mayor porque estamos cumpliendo un compromiso, y esta sede, que es una sede preciosa, les va a permitir a ellos reunirse con mayor seguridad. La iniciativa, ejecutada por el municipio de Montepatria, se trabajó con más de 25 millones de pesos durante cinco meses, todo realizado por la cuadrilla de maestros de servicios generales municipales, monto que incluye la compra de materiales y el pago de la mano de obra. Esta inversión se pudo realizar gracias a que el terreno donde se encuentra la sede es de propiedad municipal, acelerando todos los procesos de construcción y permisos. Por su parte, Julio Moroso Villalobos, presidente del Club Adulto Mayor de Santa Bernadita... Mire, para mí y para el adulto mayor, para toda la... Mire, para mí y para el adulto mayor, para toda la... para todo el grupo, este... ...estamos sumamente agradecidos, estamos... ...como le dijera yo, que más agradecidos no podíamos estar con lo que ahora estamos recibiendo, por eso costó varios tiempos que hacerlo, y... ...los maestros bien contentos, yo los ayudaba cuando venía para acá, les traía bebidas, no porque lo diga, pero... ...se portaron bien los maestros, portaron siete los maestros. Bueno, que la llegue al señor Cristian Herrera y que... ...y que siga cooperándolos con más... ...con el tiempo, sacándolos adelante los detalles que le faltan. Al respecto, María Guzmán Álvarez, vecina de Tulagüen y miembro retirado del Camp Santa Bernadita... ...detalla sobre la nueva construcción en el centro de la localidad. Preciosa, un sueño cumplido, porque antes teníamos una sede verde, se entró por ahí, por acá... ...se hundió con un año con la nevada, faltaba algo bueno. Y se llama Bernadita, pues no sé si... ¿Qué será de la señora Bernadita, la secretaria? ¿De Montepatria? ¿Dónde está ahora? ¿Sí? Ese es el nombre de este club. Un avance estructural que beneficia a toda la comunidad y personas mayores de la localidad de Tulagüen... ...donde ya comienzan a organizar sus próximas fiestas y reuniones en la nueva sede. Música 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 Gracias por ver el video.